Mirad, mirad Marucina, mirad, mirad como vengo yo En el costo María Luisa, trai, lai, 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 lai En el costo María Luisa, trai, lai, 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 lai Unirón de otros mineros Carbón, español, carbón, español Estos son los que sacan el carbón Que sean diputados Que sean diputados ¡Aquí están! ¡Estos son! ¡Los que sacan el carbón! ¡Aquí están! ¡Estos son! ¡Los que sacan el carbón! ¡¿Quién está en esa regla?! ¡Los que sacan el carbón! ¡¿Quién está en esa regla?! ¡Los que sacan el carbón! ¡Por un gobierno facha! Compañeros, mirad, mirad Marucina, mirad, mirad cómo veo yo... ¡Los que sacan los mineros! ¡Los que sacan los mineros! ¡Los que sacan los mineros! ¡Esta es nuestra selección! ¡Los que sacan los mineros! 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 ¡Los ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!